¿Qué es el Sistema de Comercio Justo? Tenemos ocho años ya de estar dentro del Sistema de Comercio Justo. Hemos venido creciendo en número de productores, en volumen de café comercializado dentro del sistema. Nos permite capitalizar nuestra organización, llevarle más dinero a los productores, ser parte de programas sociales con este fondo, orientados principalmente, además del precio de los productores, nos logramos proyectar con la comunidad a través de proyectos de educación, pequeños proyectos de salud y también estimular la productividad y la calidad en la finca, en el café producido por nuestros socios.